Bienvenido a mi canal, me llamo Cody, bienvenido a Puzzle Size Delirium, nos quedamos aquí, vamos a entrar en el osario, bueno, como siempre nos quedamos en el pueblo, pero luego yo empiezo en la parte que nos tocaba, nos correspondía, como siempre. Bueno, aquí tenemos que hacer la prueba de ascendencia, joder, que de esqueletos, madre mía, la fosa de huesos, esto no estaba, por lo menos no lo recuerdo, siempre digo lo mismo, ¿no?, pero... Joder, la cuestión suyo, vamos por aquí primero, vamos a ver cuántos amarillos nos encontramos hoy, no, con mucha protección, también puede ser. Miren, vamos a hacer... aquí está la prueba de ascendencia, si no, esto es una guarida, mira... el primero que nos hemos encontrado... aquí está... ahora sí... ahora sí... esa guarida para mi... no sé, para mi nido gromante viene bien, simplemente... estos los huesos caen... ah, mi nido... eh, no, no... no, nadie tiene niñas... ya no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una barbaridad, tío! Vale, era esto, lo que no nos faltaba y hacer la prueba de ascendencia que está aquí. En alguna zona de aquí tiene que estar la prueba de ascendencia. Mira, nada, está ahí, creo. Creo que es esto. ¿Qué puerta está abierta? No ha abierto ninguna puerta. Ah, que por aquí hay más, coño. Ya está hecha. Bueno, pues entonces está prácticamente completado. Solamente hay que hacer el mapa, terminar el mapito. Ya está aquí. Muy bien. Si tú lo dices... No se dais cuenta. No da nada. No sea interesante. Si no... Yo tengo el filtro puesto, pero... Para que no me salga solo basura y esté mirando todo el rato basura. No se va a hacer, ya está, lo voy a hacer. bueno estoy en sí por el medio que no hemos hecho nada en medio ahora tengo el la tontería este he cogido ahora cada vez que hago un crítico o algo de eso sale está bien está bien pero sólo dura un ratito por ejemplo para esto sí me gustaría que que hubiese una parecida no sacar esqueletos cada vez que es un crítico o cosa de eso es se termina muy rápido y mola bastante creo que ésta ya está totalmente hecho nos podemos ir no me digas no me digas de rayos te puede electrocutar. Qué novedad. De forma que aumenta el daño que recibes, eso vale, pero el daño de rayos te puede electrocutar. A los canales, esperaros, esperaros un segundo que esto no sé si se lo tengo que llevar a alguien, sí, veis. Primero vamos a llevárselo. Antes de entrar ahí, porque no sé si vamos a matar a Kitava ahora, yo creo que todavía no. Falta un poquito. Bueno, que vamos a matar a Kitava, que vamos a intentar matar a Kitava, porque nos va a pegar la de aquí, visto. Me da dos de reasignación pasivas. No es más fácil que me den las dos cosas y que yo elija lo que yo quiero. Pero bueno. Yo siempre he opinado de eso, que... A ver... Que a mí me tienen que dar esa opción y nunca te la dan. ¿Es eso? ¿Lo tomas o lo dejas, como siempre? Eh, que creí que me ibas a pillar a mí ahí. Algún día me puedes pillar, pero... Mira, saca un montón de cosas, pero es todo basura, tío. Es que... Que vale, al principio te vale un montón de cosas, pero... Ahora a estas alturas, tío, ya cada día te valen menos cosas. Que sí, que sí. Hostia, es que me mata. Es que casi me mata. Cada mes a toda la... A ver, ¿por dónde tengo el guir? ¿Por aquí? O sea, ¿acaso? O sea, ¿acaso? O sea, ¿acaso? O sea. Me va a faltar el canto de oro para que me mata el cabrón A ver, vamos a ver eso todo, ¿no? ¡Eh, que me pegan! ¡Celosos! Estaba mirando una cosa ¿Me voy a dejar mirarla? No está mal, pero bueno No es exactamente lo que yo quería, pero bueno Porque yo tampoco me la voy a poner Esto no es... ¡E�, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20. por si acaso no lo quiero vale cuando termen si no vale valiendo 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 nos estamos acercando pero que peligrosamente aquí estaba y espero poder subir un nivel más antes de llegar a ver si es posible columpio columpio pero quien me lanza esas mierdas y me hace tanto daño que no entiendo pero más me protejo pero es y contra más vida tengo más vida me quitan ahora mismo no vamos a entrar ahí no hay nada por aquí vamos a seguir el comedero vamos a seguir el comedero yo creo creo que si me va a dar tiempo a hacerlo o sea subir un nivel más creo que si ostras no 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 Si, pero me podíais dar otro báculo, no esto precisamente, ¿verdad? Ah, ya se, vale muy bien Eso creo, vamos, vamos a comprobar a ver si... Pues con los bichitos de las narices, eh Venga, dale, dale, dale Eh, ¿a dónde ibas tú? Pon ese peor Ha pegado un saltito que no quería hacer él Si yo no tengo miedo a Kitaba Eso lo tengo... Tenerlo por seguro Porque sé que me va a matar No recuerdo, me parece que en... En la anterior, o sea, en... En el capítulo 5, eh, yo creo... ¿Me mató alguna vez? Ah, con este sí, con este sí Con el que no me mató fue con la bruja Con este sí me mató varias veces Pero, ¿veis? Es que no te da nada Nada, nada y nada Y esto va a ser un MMO Me molesta bastante Esto va a hacer bien, exhalo Vale, chicos Tenemos que bajar hasta abajo Muy bien, en una de las... Partidas Por aquí, vamos a limpiar esta zona ya Tiene que haber bichos, seguro Eso quita mucho, eh Ya hemos subido el nivel, chicos Que era lo que quería para... Sube, sube, sube Rapidito Quiero darme una más Quiero hacer más daño A ver... Por aquí no hay nada... Por aquí... Por ahí... ¡Ey! Un mamonazo No hay nada... 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 La verdad es que no me había dado cuenta Esos son los despistes Que yo digo que son normales Te pueden matar y cosas de esas Eso es normal En un juego Vale, pero Que te maten así De una hostia Sin que puedas hacer nada Eso es lo que no me gusta Tengo un catarro permanente Me parece a mi Madre mía Con la tos yo creo que es el tabaco Y no paro de toser Tendremos que dejar de fumar Si, si, si Si que quita, eh Por eso me ha matado Me he despistado Y no era lo que quitaba ¿No? Uff Ah, claro Ya sé Es que no tenía puesta esta Es como Yo creo que esto es quitaba Creo Esto es lo que no me gusta Un toque muerto Con la vida llena Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Es así el juego No, esto ya Ya lo sabía yo Es que ha quitado Lo tiene Muy nerfeado Y no No está bien No me voy a quedar Joder Es que Da igual No, me voy a la esquina Y me va a matar 300 veces Pero da igual questions De nada ¿Questa? No, voy a dar laafood A Bir whoo La Questa 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 no es que me va, da igual ya no tenia pa curarme bueno si tenia una carga todavia si es que si es que casi que no le quito nada nosotros fijaros eh no 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 tenia pa curarme ya ahora si que no tenia nada quien me ha dado pero quien me da tío uno de los bichos también te mata de... venga hombre eso no es justo por eso os digo que esto es... vale que sea difícil que todo lo que tu quieras pero... que no te den la opción osea de liberarte yo me pongo aquí en la esquina porque ya se que me va a matar osea... lo se sin que... sin que me diga nada osea que... no 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 es por nada mas no 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 Me queda nada, está medio muerto ya y... Está medio muerto, pero con esa de la llamarada, macho, quiero que dispare, aquí estaba, ya está, espera. Ah, no, todavía no. ¡Qué tío, macho! Está medio muerto. Está medio muerto. ¿Esto? Mmm, bien. Hablo con pecado. ¡Ay, madre mía! Nos ha costado una barbaridad sin parte del otro. Pero bueno... Bueno chicos, este es el final de esta serie de la liga metamorf. Voy a seguir subiendo vídeos, por supuesto, de Pathsiles. O sea, pero ahora vamos a ir haciendo los mapas, los conquerors, pero no va a ser todo seguido. Me refiero a que a lo mejor puedo hacer un mapa de una cosa, un mapa de otro, cosas de esas. Vale, o sea, no va a ser exactamente como hemos estado hasta ahora siguiendo la aventura. Porque la aventura ya, una vez matado quitaba, se ha acabado la aventura. Ahora es hacer mapas. Vale, otra forma de jugar hasta acabarte el juego. Vale, pues de momento espero que os haya gustado. Ya nos veremos en el próximo vídeo con conquerors. Para hacer estas, ya os digo, los mapas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Darle un like si ha sido así. Suscribiros. Si no lo habéis hecho, compartirlo. Que esto siempre ayudará al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! **** **** ****